hola chicos como están bienvenidos a un capilla normal de supervivencia en minecraft en la 1.5.2 en el día de hoy vamos a hacer algo referente a esta versión que es intentar conseguir abejas con la nueva actualización que es plantando árboles y que nos den las abejitas y pues nada les voy a no creo que no sepan pero les voy a explicar más o menos en qué consiste se supone que si aquí plantó un árbol y hay una flor a dos bloques de distancia y probabilidades de que se genere una este un panal la probabilidad es poca pero lo voy a hacer de esta manera porque de alguna manera para mí me conviene porque así generó menos terreno y no va a ser menos difícil conseguir las abejas ya después veré cómo voy a explorar para conseguir todo ese relajito de las abejas y pues nada yo me voy a quedar aquí haciendo esto primero yo lo voy a hacer así no sé si influye que haya doble doble de los dos lados pero yo tengo ganas de hacerlo así ya me vine aquí a hacer mi espacio para plantar arbolitos vamos a ver tengo gandellios y vamos a ver si conseguimos unas abejitas abejitas los dos necesito más banderis vamos a decir vamos a plantar árboles porque conviene plantar los este vídeo de esta vez de birch que también es peñón son así porque este árbol no crece tan despedidamente pero de todas maneras traigo saplings por aquí de los normalitos de madera normal y pues nada vamos a plantar todo esto si tenemos suerte y alguno crece natural y gasta menos bóhumil pero vamos a conseguir bastante madera y muchas cosas esperemos conseguir abejas de todas maneras tengo que hacer todo la parafernalia para poder quitar las los panales sin que me piquen las abejas y es para que se haga de noche de preferencia para que todas se guarden en su panelito así es que nada yo me quedo haciendo esto les voy a hacer algunas pruebas previas y tantas veces me sea posible hasta que se me acaben los tronquitos o no sé si es conseguir bastante sé que hay granjas automáticas pero de momento no estoy interesado en una granja automática de esto me faltarían materiales para hacerla yo creo y pues nada gente se supone que en cualquier bioma puede generar este las abejas mientras tú plantas el árbol así es que vamos a ver que conseguimos a ellas las abejas nació uno no se ven abejas pero ahorita para eso tenemos esto no no quiero tinte se me olvida que en esta versión está más no relajiento a este a ver aquí tengo más huesos esto de aquí bueno vamos a empezar con este show voy a seguir haciendo crecer los árboles quitándolos y vamos a ver si conseguimos algunas abejas si es que los veo en un instante hemos conseguido nuestra primera abeja nada más es una pero ya es algo algo que necesito hacer también es poner esto de aquí para poder hacer no tenía yo por aquí poner estos de aquí porque necesito hacer este la como se llama son tres son tres muy bien entonces necesitamos hacer este charcoal para que este ahí tenemos otro panadito para que este podemos quitar los panales en el día y si no que todo menos voy a esperar a la noche por cualquier cosa supone que en esta versión ya puedo quitar los panales con cintos sin que me ataquen las abejas lo que no queremos es que se mueran nuestras abejitas aquí tenemos otro muy bien vamos bien ya tenemos tres panales no tuvimos que ir a buscar nada de nada por ningún lugar y pues vamos a seguir haciendo esto ya tenemos tres panales tres panales y bueno voy a seguir haciendo esto y nos vemos después bueno gente de momento ya es de noche fui a traer unos materiales se supone que para poder las quitar a gusto hay que poner ciertas cosas las voy a poner por no dejar pero creo que no me hacen falta y aquí hay otro y creo que son los únicos que están entonces vamos a hacer me dice esta hacha espátula de apicultor siltoch de eficiencia 4 de un reykin 3 y vamos a conseguir esto esto espérate a mi donde a mi digamos esto ya tenemos tres panales creo que esto me puede llevar esto es así esto aquí y donde está el otro aquí vamos a guardar este preciado tesoro vamos a no vamos a dormir y bueno ya tenemos abejas hay que seguir sacando más por cualquier cosa que se ofrezca y ahora hay que quitar todos estos árboles así es que hago esto y nos vemos en un instante no sé si está igual con porque ya vi que hay este creepers y acabo de tirar las flechas por aquí bueno los veo en un instante gente no están mis flechas bueno gente este clic es porque me encontré una patrulla galáctica y vamos a matarlos no hay que matar aquel vamos a ver si lo podemos resguardar y vamos a poner un nombre patrullero galáctico y esto lo vamos a guardar por si algún día queremos este matar un tener un array pero de momento no entonces ahí lo vamos a guardar para otra ocasión porque ahorita no tengo ni siquiera una buena este un buen lugar para de aldeanos entonces no tiene caso que lo mate y que sea un relajo entonces ahí lo dejamos yo sigo esperando aquí que se terminen de caer las hojas para plantar más árboles conseguir más abejas y en el futuro pues les contaré cuántas cuantos panales completamos así es que los veo en otro momento gente bueno gente aquí paseando por la zona donde estoy con las abejas me encontré una de estas nuevas aldeas vamos a ver qué coordenadas son vamos a guardar y por nada nada más les quería comentar que encontramos una de las aldeas nuevas vamos a ver qué conseguimos de aquí yo voy a seguir viendo el que había por acá nos vemos en un instante bueno gente estamos ahora aquí en una aldea no es la que encontré hace rato pero este lo que voy a hacer es conseguir un libro que todo el mundo sabe que es el libro es para que se reparen nuestras cosas vamos a tener por fin este mending o como se llame en el idioma que se llame estoy buscando ahorita las mesas de trabajo por si alguno tiene alguna mesa pues que no se ponga a trabajar no quiero que trabajen y lo que bonito este también nada más para mí entonces vamos a quitar esto y este en un instante voy a restar todo el lugar y cuando encuentro este que lo que voy a hacer pues continuamos bueno gente ya conseguí un aldeano con mending el problema es básicamente que se me olvidó traerme este libros pero para eso tenemos a estos muchachos que nos pueden vender un libro espero que barato espero que barato ninguno me lo da barato pero bueno vamos uno quitamos esto de aquí ponemos esto aquí y ahora vamos con este y le compramos lo que necesitamos que son libros de mending a lo mejor está un poco caro no importa lo merezco no quiero eso se lo hubiera comprado el mismo y no hubiera desperdiciado un aldeano uno dos tres a comprarle uno de estos y vamos a hacer así quítate tú no me vas a romper mis libros de mending tú quítate también quiero más aún no me canso dame más mending vamos a guardar nuestros libros y vamos a conseguir bastantes y una vez que tengamos lo que necesitamos pues 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 vamos a hacer otra cosa así es que voy a craft voy a tradear con este muchachón que me dé todo lo que necesito y nada nos vemos en otro momento gente nos vemos en un instante bueno chicos ya he terminado de craftear o de más bien este tradear todo lo que necesito fue un montón un montón ocupe bastantes esmeraldas casi no conseguí de aquí ya después tendré que hacer algún mundo de bueno una granja de aldeanos para tradear de momento conseguí a este muchachón de aquí todavía me puede vender cosas pero realmente de momento ya no las necesito y este de por acá que este lo tengo en maestro igual ya conseguimos todo y vamos a ver cuál es el premio por acá tenemos un cofre un shulker completo de mending otro shulker completo de mending otro shulker completo de mending otro de mending otro de mending y estos poquitos este ustedes pensarán para qué necesito tanto ni siquiera yo lo sé pero sé que a lo mejor ni siquiera me van a cansar tengo muchas herramientas cuales reparar y ya con esto pues va a ser más fácil y tengo este libro que también bueno compré pero salió caro salió caro ese lo tengo acá porque este lo necesitaba yo para no estarlo buscando y traía yo un montón de esmeraldas no sé si las alcanzan a ver y nada más me quedan de momento estas donde están ah pues aquí están estos bloques de esmeralda son prácticamente todas las que tengo a lo mejor tengo por ahí alguna que otra esmeralda de momento eso es todo lo que tengo ya después conseguiríamos más y pues nada gente yo creo que por aquí lo vamos a dejar hemos conseguido bastante un shulker completo de abejas un y cinco shulkers y medio casi de mending así es que nada gente nos vemos en un próximo capítulo donde estaremos haciendo nuevas cosas y probablemente utilizando el mending y pues nada gente nos vemos bye gente bye 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 Y